Soy el Motagrul, listo para el carnaval aquí en La Puente, los invito muy cordialmente a que vengan a divertirse, me refiero a toda la comunidad entera, a toda esa gente que trae de corazón lo que es el carnaval, como yo, este carnavalito es mi principio y este carnavalito va a ser mi fin, sean como yo, 100% carnavalesco, están cordialmente invitados a echarle ganas que este carnaval siga siempre adelante, gracias. Gracias por ver el video.